En el marco del Plan de Desarrollo de la Gobernación de Casanare, el primer paso para avanzar, la Secretaría de Salud Departamental entregó a S. Salud Yopal constancia de habilitación de los servicios de urgencias, obstetricia y traslado asistencial básico al Hospital de Yopal, antiguo materno infantil, una medida tomada tras la visita de verificación hecha entre el 25 y 27 de junio. Así, el próximo 26 de julio a las 4 de la tarde se realizará la ceremonia de inauguración de estos servicios para la comunidad, un centro que atenderá todos los servicios del primer nivel de atención, evitando la congestión del Hospital Regional de la Orinoquía, que está diseñado para servicios de segundo nivel de complejidad. Este es un trabajo mancomunado entre la Gobernación de Casanare, Alcaldía de Yopal, S. Salud Yopal y Asamblea Departamental.